J Daxe, directo a tu corazón Noche de remiendo el corazón Contigo yo pierdo la razón Deja que te cuente que este cuento ha comenzado Un sueño bonito en el que tú estás a mi lado Ya no importa nada, mucho menos el pasado Y ahora soy feliz porque de ti me he enamorado Sensaciones, emociones, controlado Tentaciones, vacaciones, atracciones Todo el mundo de dolores Que la noche yo me ponga a soñar contigo La mundo nuevo yo quiero volar contigo Noche de remiendo al corazón Contigo yo pierdo la razón Noche de remiendo al corazón Contigo yo pierdo la razón Noche de remiendo al corazón Contigo yo pierdo la razón Noche de remiendo al corazón Contigo yo pierdo la razón Me encanta tu cuerpo moreno acaramelado Cuando tú te acercas el mío queda congelado Bella la sonrisa con la que me has cautivado La joya más pura que yo siempre he deseado Comprendiendo los errores No queremos más de pobre Si ahora sombran los temores Ya resisten más de amores Que la noche yo me pongo a soñar contigo Al mundo nuevo yo quiero volar contigo Noche de remiendo al corazón Contigo yo pierdo la razón Noche de remiendo al corazón Contigo yo pierdo la razón Noche de remiendo al corazón Contigo yo pierdo la razón Noche de remiendo al corazón Contigo yo pierdo la razón J. Daxer, Great Music, El Sonido Celestial, ey, muévelo, muévelo. En la noche yo me pongo a soñar, contigo, a mundo nuevo yo quiero volar, contigo. Noche de remiendo al corazón, contigo yo pierdo la razón. Noche de remiendo al corazón, contigo yo pierdo la razón.